Mesa Para esta sociedad Ciega a ignorarte De que no te nace No te nace Sin escribir así No vas a lograr Y con esta gente Tienes que vivir Mesa 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 paper Cienes Who Tienes V Tienes 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 Que la tierra para adelgazar, o la pinta para poder contar, y para esta noche no hay que probar. No hay que probar, no hay que probar. No hay que probar, no hay que probar, no hay que probar. 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 No hay que probar. No hay que probar. No hay que probar, no hay que probar. No hay que probar. No hay que probar, no hay que probar. 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 No hay que probar.